Rocío Bocio es una capataz de Consol que vive en Aguachica y es madre cabeza de familia. Antes de ingresar a la organización solo se dedicaba a los oficios de su hogar, pero el 17 de septiembre del año 2011 empezó como auxiliar de tráfico. Su historia en Consol se resume a varios ascensos que ha tenido desde hace más de cuatro años. Ingresé como auxiliar de tráfico, demoré 11 meses como auxiliar, de ahí pasé a ser albañil. Luego de ocho meses ascendí a ser oficial, más o menos el 20 de marzo del 2014 fui realizando mi trabajo como oficial. El reto más grande de Rocío es liderar en su cargo un grupo de hombres que siempre está atento a sus recomendaciones. Al ver uno ascendido a otro cargo, pues ya son metas diferentes las que uno tiene que tener, responsabilidad más profunda y tener que estar liderando un grupo de personal. Usted sabe que eso no es fácil, es bastante difícil. Para eso hay que tener el carisma y saber mandar a las personas a las cuales uno tiene cargo. Los líderes y liderados de Rocío destacan que ella es una mujer que puede asumir cargos que anteriormente solo podían ser desempeñados por hombres. Es una persona muy seria, pero muy cercana. Entonces es fácil tratar con ella, se hace querer, se hace escoger aprecio y responde al momento de entregarle responsabilidades. Rocío, pues ella se ha destacado y ha escalonado mucho aquí en la empresa, porque se ha portado bien y ha sido inteligente para los trabajos, ha sabido sobrellevar todo lo que significa la responsabilidad. Además de crecer laboralmente, Rocío nunca se imaginó que con este trabajo también podía darle un cambio a su calidad de vida y a la de sus hijos. Mis hijos que se sienten tan orgullosos del trabajo que yo tengo y de yo poderle brindar a ellos una mejor calidad de vida y que gracias a Consol he crecido en mi familia, en mi hogar. Ella está muy agradecida por la oportunidad de trabajar, aprender y crecer. Pues nunca pensé que llegaría a esta, pero yo sé que así como yo he salido adelante y estoy aquí y me han dado esa oportunidad, yo sé que muchas mujeres de las que hacemos parte de Consol podemos lograr eso. Como Rocío Bocio son muchas las mujeres que laboran en Consol y que ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2. ¡Gracias!